Muy buenas tardes, que bendición poder compartir con ustedes una tarde más en Transformadas. Recuerda que Transformadas es un programa diseñado para ti mujer, un programa que queremos que tú recibas como parte de tu crecimiento espiritual, personal, buscamos edificarte, buscamos a través de este programa entregarte herramientas, a través de este programa queremos ayudarte a crecer y a desarrollarte en las diferentes áreas y roles en los que te desempeñas. Quiero saludar a todas aquellas mujeres que se están conectando ahora a través de las diferentes plataformas, si estás conectada por Facebook, por YouTube, por Instagram, Dios te bendiga y gracias por estar siempre en sintonía de este programa. También quiero saludar a todas aquellas mujeres que se van a conectar en diferido, Dios les bendiga y bienvenidas a Transformadas. Recuerda compartir este link, toma este link, cópialo, envíalo a tus amigas, a tus conocidas, tus familiares, aquellas mujeres que quieres bendecir en esta tarde a través del contenido de este programa. Y quiero iniciar con el programa de hoy que he titulado, que tu dolor te lleve a clamar, que tu dolor te lleve a clamar. Y quiero empezar con unas preguntas. No sé si en esta temporada, en este tiempo que hemos estado viviendo, que la humanidad ha enfrentado, es una temporada que ha sido de retos, de desafíos, ha desafiado nuestra fe, ha desafiado la confianza en el Señor. No sé si en esta temporada, tú te has hecho las siguientes preguntas. Por qué tanta destrucción, por qué tantas pérdidas de vida, por qué tanto dolor de madres, de hijos, de padres que han perdido a sus familiares, a sus amigos cercanos. No sé si tú te has hecho estas preguntas. Por qué tanta pérdida, por qué tanto dolor en esta temporada. Y es que después de las dificultades que enfrentamos en el 2020, porque en el 2020 la tierra, la humanidad, inició el desafío de enfrentar un virus que amenazaba a la población y que amenazaba a la humanidad no solo a poner un alto, a detenernos, sino también nos desafiaba a poder confiar en el Señor, a poder poner nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Después de las dificultades que esperamos en el 2020, de enfrentar cuarentenas, de estar encerrados en la casa, de algunos tener que haber detenido sus trabajos, otros de haber perdido sus trabajos, otros de perder a sus seres queridos. Después del 2020, creo que cuando llegó el 2021, teníamos esperanza que las cosas cambiaran y creíamos que de pronto con los avances de la medicina y de pronto las vacunas ya circulando y empezando ya a llegar las vacunas, pensamos que iba a ser más fácil un 2021. Y las cosas no fueron así. Este 2021, a principio de año, el virus del COVID-19 empezó y golpeó fuertemente a muchas familias, golpeó muchas vidas. Y en este tercer pico, en ese tercer pico, perdón, vimos como muchas mujeres, muchos hombres, muchos hijos perdieron a sus familiares amados. Vimos como ya las muertes no eran algo lejano, ya no era, murieron tantos, sino aquellos que morían y eran las cifras que daban, los reportes que daban diariamente el periódico o las noticias. Eran gente que conocíamos, gente muy cercana a nuestro corazón, gente que amábamos, ¿verdad? Y vimos como este 2021 empezó golpeando fuertemente, como ha sido un año en que colectivamente enfrentamos pruebas que golpearon fuertemente a las vidas de muchas, muchas personas. A todos nos ha golpeado, golpeando la economía, golpeando la salud y golpeando diferentes sectores de la sociedad. Ahora, para muchas de nosotras, los acontecimientos que hemos vivido en el 2020 y en el 2021 han sucedido pues como muy rápido. Ha sido como que muy rápido todo lo que ha acontecido. No hemos, o sea, al principio no tuvimos tiempo como de reaccionar, como que de enfrentar, sino que vino y nos golpeó fuertemente como un tsunami. Un tsunami no avisa, muy rápido llega a la playa. De pronto las personas cuando están en la playa dicen aquellos que han experimentado los tsunamis que de pronto el mar comienza a retroceder. Y cuando ya ven, ven el mar encima con toda la fuerza y con todo el ímpetu, llevándose casas, personas y todo lo que encuentra a su paso. Y para muchos de nosotros, les decía hace un momento, los acontecimientos que soportamos desde el 2020 y 2021 llegaron muy rápido y de manera inesperada a golpear nuestras vidas. El dolor que ha provocado las diferentes experiencias, las diferentes situaciones difíciles, permanece en muchos corazones todavía. El dolor causado por la pérdida de seres queridos, el dolor causado por empleos, por pérdida de empleos, el dolor causado por empresas que se fueron a pique, todavía está en el corazón de muchas personas y todavía puede estar en el corazón tuyo, todavía puede estar en el corazón de las mujeres que me están viendo ahora en Transformada. Pero ¿sabes algo? El dolor te puede llevar a perder la esperanza. El dolor cuando se acrecenta en el corazón, cuando lo dejamos allí en el corazón sin tratarlo, sin dejarlo salir, sin poder experimentar la sanidad de nuestro corazón para que seamos liberadas del dolor. El dolor nos roba la esperanza, pero también nos estanca emocionalmente, nos mantiene en una desilusión permanente y en un desánimo constante. Ahora, la pregunta es ¿qué hacemos cuando sentimos tanto dolor? De pronto tú te estás preguntando, bueno pastora, yo he sido de aquellas que ha sido golpeada, yo he sido de aquellas que perdí mi negocio, yo he sido de aquellas que perdí a mi hermano, a mi papá, a mi hijo, a mis familiares cercanos. Yo soy de aquellas que ha perdido en este tiempo de pandemia muchas cosas importantes en mi vida. Y tú te puedes estar preguntando ahora que me escuchas, ¿qué hacer con el dolor que todavía está latente? ¿Qué hago con ese dolor que todavía lo siento tan profundo en mi corazón? ¿Cómo capitalizar esas experiencias dolorosas? ¿Cómo puedo capitalizar todas esas experiencias que han golpeado tan fuerte mi corazón? ¿Y cómo puedo salir del estancamiento, del desánimo y de la desesperanza que ha traído el dolor? ¿Sabes? Para capitalizar esas experiencias dolorosas, primero necesitas reconocer que necesitas ayuda. Lo primero que tienes que hacer es reconocer que necesitas ayuda. Lo segundo es que tú no estás en control, que el control solamente está el Señor, que tú no estás en control, que no puedes cambiar las situaciones. Lo tercero es entender que necesitas a alguien, un apoyo emocional, a alguien que pueda ayudarte a pasar este tiempo o esta temporada dolorosa, esta temporada oscura, esta temporada difícil en tu vida. Yo sé que el Salmo 23 dice que aunque pasemos por valle de sombra, no temeremos porque su vara y su callado nos infundirán aliento. Y eso es verdad. Dios está contigo. Cuando pases por las aguas, cuando pases por esas aguas que te quieren anegar, cuando pases por esas aguas que quieren cubrirte, que quieren anegarte, dice la palabra que Él estará con nosotros. Cuando pases por el fuego no te quemará porque Él también estará con nosotros, pero también necesitas a un grupo de apoyo, también necesitas a personas que te apoyen, que puedan estar allí orando por ti, que puedan estar dándote palabras de ánimo, palabras de aliento o solamente consolándote o prestándote el hombro para que tú puedas llorar en sus hombros. Necesitas de alguien o necesitas también de algo, algo que te apoye, algo que te ayude a salir de ese estado doloroso. El dolor puede llevarte también a clamar de una forma que no harías de otra manera. Entonces entender que el dolor te puede llevar a clamar de una forma que jamás haríamos si no estuviéramos en esa posición, en esa situación dolorosa. Y en Lucas capítulo 18, versículo 35, encontramos a un mendigo, a un ciego, Lucas capítulo 18, versículo 35, encontramos a un ciego, un ciego que estaba siendo, era mendigo, no estaba siendo bendigo, sino estaba bendigando porque no tenía cómo sostenerse, ¿verdad? Y no sabemos por cuánto tiempo este hombre había vivido bajo esta condición, pero lo que sí podemos ver en el pasaje de Lucas capítulo 18, es la desesperación de este hombre por salir de ese estado doloroso. Y usted puede decirme, pastora, pero usted me está hablando de un ciego, ¿y qué tipo de dolor puede experimentar un ciego? Ajá, está allí, sí, está sin vista, pero ¿qué tipo? ¿Cómo compara de pronto este hombre que está ciego con el dolor de la pérdida de este familiar o la pérdida de esas cosas tan importantes que era para mi vida? Quiero decirte que sí había un estado, o sí había un dolor en el corazón de este ciego, porque primero era un mendigo, ¿qué quiere decir? Que le tocaba esperar que su sustento lo tuviera producto de la lástima que inspiraba de todas las personas que pasaban junto a él y de pronto depositaban ahí una moneda o depositaban ahí una limosna. Este hombre tenía un dolor de ser rechazado, un dolor de estar en soledad, un dolor de no poderse valer por sí mismo. Entonces, sí era un hombre que estaba en una condición dolorosa. Entonces les decía que no sabemos por cuánto tiempo este ciego había estado en esta condición, pero lo que sí podemos ver es que el hombre estaba en un estado de desesperación y necesitaba clamar por ayuda. La desesperación de su estado lo llevó a clamar por ayuda y en Lucas capítulo 18, versículo 38, vemos cómo él empieza a gritar cuando escucha que Jesús va pasando por ahí y escucha que Jesús ha hecho tantos milagros. Empieza a decir, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Gritaba el ciego con mucha insistencia. El hombre, ¿sabes? dice que lo mandaban callar. Le decían, cállate, no grites, déjala algarabía, déjala alboroto, quédate allí mejor sentado pidiendo limosna que allí te ves más bonito. Pero el hombre estaba tan desesperado de salir de esa condición, de salir de ese estado de soledad, de salir de ese estado doloroso que él clamaba y gritaba con gran desesperación. ¿Sabes? Este hombre no le preocupó las opiniones de los demás. Este hombre no se preocupó porque lo mandaron a callar. Él, ¿sabes? Seguía clamando y seguía el dolor que sentía en su corazón, el dolor que le producía la soledad, la mendicidad, el estado de ceguera. Ese dolor lo llevó a exclamar, lo llevó a clamar al Señor. Eso lo impulsó a clamar con mayor fuerza. Él estaba, él estaba consciente de que no tenía el control de su condición. Es decir, él estaba consciente de su falta de control y estaba consciente de la soberanía de Dios. Dos cosas, de dos cosas estaba consciente este ciego y él dijo, no tengo el control de mi condición, no puedo cambiar mi ceguera, no puedo cambiar mi condición de mendigo, pero sé que hay un Dios todopoderoso, sé que hay un Dios soberano, sé que hay un Dios que su voluntad es verme sano. ¿Y él eligió qué? Él eligió clamar con más fervor. Le decía, cállate y con más vehemencia, con más fervor, él clamaba. Y tanto fue así que la palabra dice que Jesús dijo que lo acercaran, que lo trajeran a su presencia, ¿verdad? Ahora, Jesús le pregunta, ¿qué quería? Y la respuesta, una respuesta obvia, ¿verdad? Le dice, Señor, quiero ver. En el versículo 41, la parte B le dice, Señor, quiero recobrar mi vista. Las escrituras nos dicen que el hombre recibió su vista inmediatamente y no solamente recibió su vista, sino que depositó su fe en Jesús para ser salvo, para recibir esa salvación que Jesús venía a entregar a la humanidad. Ahora, muchas personas al ver ese milagro, a ver cómo el Señor le había, había hecho ese milagro de devolverle la vista a ese ciego, dice la palabra que empezaron a creer y alabar al Señor. Este hombre había podido rendirse, él había podido rendirse y conformarse a la condición que tenía. Y yo te quiero decir si tú estás atravesando por un momento doloroso, si tú estás estancada en ese dolor, si tú te sientes sin esperanza por causa del dolor que hay en tu corazón, quiero decirte que al igual que el ciego, no te conformes, no te conformes a estar deprimida, desanimada y sintiéndote en ese estado de dolor, en ese estado de tristeza. Este hombre había podido rendirse y yo te digo hoy no te rindas, no te rindas. Dios quiere sanar tu corazón, Dios quiere recoger tus lágrimas, Dios quiere abrazarte, Dios quiere consolarte y sobre todo Dios quiere liberarte de ese dolor. Él había podido razonar como tú de pronto lo has hecho y decir, ¿de qué sirve clamarle al Señor? Y de pronto, no sé, muchas me están escuchando hoy, perdieron a un ser querido y dirán, pastora, ¿de qué me sirve clamar al Señor? Tengo un dolor profundo en el corazón por la pérdida de mi hijo, mi esposo, mi padre, mi hermano, mis tíos, mis familiares cercanos. Hay tanto dolor en mi corazón y ¿de qué me sirve clamar a Jesús? Jesús no va a resucitar a mi esposo, a mis hijos, ya murieron. O Jesús no, tengo tanto dolor por la pérdida de ese negocio. Y de pronto puedas en tu razón pensar, ¿de qué sirve clamar al Señor? Y quiero decir que cuando tú lo piensas y lo declaras, es un sentimiento expresado. Y es un sentimiento de falta de fe y de falta de esperanza. Y necesitas salir de ese lugar y empezarle a clamar al Señor. Y usted dirá, ¿de qué? ¿Qué le voy a clamar al Señor? ¿Sabes? ¿Qué? Si ya perdí, o si ya lo que perdí ya no está. Y quiero decirte, tienes que clamar para que el Señor te saque de la cárcel del dolor. Tienes que clamar para que Dios te saque de ese estado de desesperación. Que Dios te saque de ese estado de consternación. El ciego fue sanado, pero de cierta manera el dolor persistió porque dice que llegó a contar el milagro y lo rechazaron nuevamente. El dolor por el rechazo persistió. Sin embargo, clamar a Jesús Jesús hizo que él pudiera no solamente recobrar su visión, sino tener ese regalo de la vida eterna y por lo tanto su vida cambió para siempre. Si tú clamas a Dios, tu vida cambiará. Tu corazón será sanado, tu corazón será restaurado y Dios hará un milagro de sanidad emocional en ti. Ahora, no siempre somos sanados inmediatamente, no siempre vemos esa respuesta inmediata del Señor, pero Dios promete darnos su presencia y darnos su paz. Sabes, tenemos que clamar a Dios reconociendo que él está con nosotros, que él está contigo, que él no nos abandona. Y cuando clamamos a Dios y cuando lo miramos a él, entonces, sabes, él va a obrar a favor de nosotros porque la palabra dice, clave a Dios y él me escuchó. Inclinó su oído a mi clamor y escuchó mi clamor, dice el salmista. Ahora, él es capaz de responder a tus oraciones y como lo hemos escuchado en estos días, en las diferentes predicaciones, un no también es una respuesta del Señor. Una espera también es una respuesta del Señor. Él siempre te va a responder. Necesitamos aceptar su soberanía. Necesitamos aprender a aceptar su voluntad porque cuando Dios nos dice, quiero hacer mi voluntad en tu vida y nosotros la aceptamos, entonces viene sobre nosotros su paz, su gozo y sobre todo recobramos la esperanza. Quiero invitarte a clamar y quiero que hagamos una oración juntas después de esta enseñanza. Vamos a decirle al Señor juntas, querido Dios, cuando sufro un dolor, sé que estás en mi vida. Dile ahí donde estás, sé que estás conmigo. Dile si te sientes sin fuerza, dile Señor, dame el valor y la fortaleza para clamar a ti. Dile al Señor ahí desde tu lugar, si estás con lágrimas en tus ojos, dile Señor, dame la fortaleza para clamar a ti como clamó ese ciego. Ayúdame a confiar que tú eres más grande que mi dolor. Dile ahí donde estás. Ayúdame a entender, a confiar que tú eres más grande que mi dolor. Ayúdame a entender que tu paz puede venir a mi corazón, que tu paz me puede embargar, que tu paz puede llenar mi alma, mis pensamientos y todo mi ser. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Si te gustó esta enseñanza, si te gustó este mensaje, si te bendigo, házmelo saber. Escríbelo ahí en el chat. Haz tus comentarios. Recuerda que siempre los leo. Dale me gusta a este video. No te olvides de compartirlo. Si estás por primera vez con nosotros, va a salir un link de nuevos amigos. Puedes ir a nuestra página www.cvint.com. Ahí dice si eres nuevo, si quieres crecer, si quieres que te demos herramientas para sanar tu corazón. Estamos listos para ayudarte. En los próximos días te podrá contactar un líder espiritual para asesorarte y para ayudarte a crecer espiritualmente. Y a ustedes mujeres que siempre están en sintonía, que son fieles a transformadas. Recuerden que tienen la oportunidad de sembrar en el reino. Cada vez que siembran una semilla en este ministerio, en este ministerio de SBI en casa, nos ayudas a llegar a muchos lugares y a seguir emitiendo estos programas que son de gran bendición para muchas personas que se conectan y reciben esperanza, edificación, reciben una palabra que les ayuda a crecer espiritualmente. Bien, quiero despedirme y, bueno, bendecirlas y decirles hasta pronto. Recuerden que el próximo jueves estaremos en un programa de Transformadas. Quédate conectada con toda la programación de SBI en casa. Hasta pronto. Dios te bendiga.